Después de haberte amado O cuando paso ingrata al pie de tu ventana La que ha sido testigo, testigo de mi hondo padecer Por eso no quisiera jamás en esta vida Volver a verte amada, que fuiste de mi ser Porque has sido muy triste después de ser querido Tratar que al pecho vuelva un amor, un amor que se fue Un año más que pasa, otro año de martirio Otro año que me aleja, me aleja cada vez más de ti Otro año que me encierra, las esperanzas mías Porque sé que es inútil, inútil, que tú vuelvas a mí Por eso no quisiera jamás en esta vida Volver a verte amada, que fuiste de mi ser Porque has sido muy triste después de ser querido Tratar que al pecho vuelva un amor, un amor que se fue Por eso no quisiera jamás en esta vida